¿Auto de cuico? El Mazda MX-5 ¡Auto de cuico! ¡No cuica tú! ¡Es que me gusta! Con la cuica... ...Gabrila Herrera Sigue avanzando despacito, aquí paramos Pisa el embrague, freno suave, estamos próximos a entrar al túnel en La Pólvora Es que es tan lindo ese auto Sí Mire esos espejos que no venga nadie Empieza a avanzar, suelta el embrague despacito Vámonos Suelta el embrague Suelta el freno Vamos Acelere Ah, aquí tiene que ser más rápida su reacción, pisa el embrague, segunda Vamos Suelta el embrague Ok La tercera Ok Vamos Acelere Ah Ok Embrague a fondo Cuarta Pisa el embrague, cuarta Vamos, suelta el embrague Ok Perfecto Dure la Pólvora Y tam La Ok Ok Y Ok